Llegar al 51% y por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben. Por eso, porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. También tenemos que saber que es necesario construir organización, profundidad territorial de la organización, profundidad sectorial en los sindicatos, en las fábricas, una sola persona no puede. Tiene que haber una organización.